¿Qué es el auto anterior? Y que era remota la posibilidad, pero que en cualquier caso era posible o quizá fuera posible la legalización de la Casa de la Parra. Y este auto ha venido a abrirnos una puerta de par en par para la legalización de la Casa de la Parra. Y estamos hablando no de legalizar en sí misma la Casa de la Parra, sino de que el Ayuntamiento se ahorre 2 millones, 3 millones, 3 millones y medio de euros de las posibles indemnizaciones que pudieran surgir del derribo de la Casa de la Parra. En este sentido, creemos y basándonos en este auto y atendiendo a la nueva normativa en vigor y garantizando al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que hay una clara voluntad de legalizar el edificio y los garajes y no dejar transcurrir el tiempo y de presentar en un plazo urgente el correspondiente expediente de legalización de todo el edificio y los garajes con el debido rigor y extensión, como así se indica en el auto indicado, podremos o intentaremos solucionar de una vez por todas un problema que dura ya casi dos décadas. Con lo cual, nuestro objetivo es en el Pleno, es que se manifieste públicamente el Pleno la voluntad de legalizar la totalidad del edificio de la calle de la Parra y que se den los pasos necesarios para iniciar la tramitación del expediente de legalización correspondiente acreditando que la edificación cumple con el nuevo plan general de ordenación urbana y que este acuerdo se notifique de la forma que convenga al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León si fuere necesario y se proceda, mediante este acuerdo también, a la solicitud de suspensión del derribo del mencionado edificio de la calle de la Parra. No hace falta esa iniciativa porque el Ayuntamiento ha puesto a sus técnicos inmediatamente a trabajar para estudiar esa vía que nos abre el auto, que nos abre la sentencia. Por primera vez nos abre la vía de la posibilidad de legalizar la edificación de la casa de la Parra y evidentemente el Ayuntamiento va a utilizar todos los mecanismos legales que tiene a su disposición para conseguirlo porque derribar la casa de la Parra conlleva la solicitud de indemnizaciones por parte de la propiedad y sería gravoso para las arcas municipales y nosotros como primer objetivo tenemos defender los intereses económicos de los segovianos. No hace falta la moción, estamos ya en ello desde el primer día, desde que llegó la sentencia. Pues no lo sé lo que, pero no tiene sentido porque está en marcha. A ver, Izquierda Unida ha sido siempre transparente en este sentido, ha dicho cuáles son sus puntos en la mesa de negociación del PEA y se ha dicho desde el primer momento cuáles son los puntos que ella defiende en el PEA y es verdad que ellos para la aprobación del PEA y han puesto como condición y lo han dicho públicamente el hecho de que se derribe la casa de la Parra pero ahora mismo la tesitura es muy distinta porque el equipo de gobierno municipal con el voto de calidad de la alcaldesa puede perfectamente aprobar el PEA y sin necesidad de otra fuerza política. Con lo cual estamos dispuestos a aprobarlo si es necesario así.